nivel 6 y esto podría ser el fin del hombre araña hola a todos como están estamos aquí en un nuevo vídeo donde voy a estar jugando han the world's hannes game la verdad a este juego no he visto ningún vídeo ni nada solo entre un segundo para ver de qué se trataba y me gustó la temática así que traemos así que si grabar esta vaina me cuenta que es un juego estresante hecho para poderle la vida a las personas bueno y si me cargara de pronto sería increíble supone que yo soy esa cosita y la controlo con el dedo y tengo que mover maldita si está muy lageado y tengo que moverme por todo este camino evitando a que me golpeen esto va a ser una tarea muy no no pensé que ya me había morido y me había quedado murido y me va por dios que lageado está esto posee unos lagas malditas me volvieron a matar no ahora sí ahora vamos sube a subir mucho yo lo mierda oye pensé que está avanzando maldita sea qué pasó ahí se teletransportó no es lo que yo pensaba aquí vamos por acá no baja la mierda porque no está tan sencillo pero tienes tiene su truquito mierda tiene su truquito menos mal estoy grabando esto cuando mis papás no están en la casa porque si no ya estaría más muerto que michael jackson sube eso eso no está tan cerca casi a ver dijo el ciego hoy sí hoy sí hoy sí voy humor negro vamos voy a tomar esto más con calma eso 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 no sé qué hice pero no me funcionó a ver sube sube mierda a ver otro intento es que es el problema es ese que toca moverlo con el dedo y pues te tapa donde está tu cubito a la hice muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho jajaja la hice muertes 14 muertes hay anuncios que asco jodidos anuncios ok continuamos nivel 2 y vamos a coser no que les pasa esto acción turbo ahora ah eso fue un yo lo máximo poder pero funciona con esto quieren que haga mierda ya hay ahora tengo que regresar que iba su fia vamos vamos yo quiero pasarme este fue me morí a ver otro intento no quiero quedar muy coarde y que me quede ahí así que vamos a hacer esto como dios lo mandó al mundo ah ah que hice lo único que sé es que fue una estupidez vamos cuadrito del demonio tú puedes mierda vamos 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 eso agarra esta cosa y ahora esperar un segundo como ahora y pasar al yolo funcionó y otro jodido anuncio vaya si anuncias del demonio ok nivel 4 la cosa se empieza a complicar es que es esto a ver tengo el amarillo 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 y lo pasado fácil como decir abeja a ver nivel 5 su puta madre y esto que es jesucristo de nazaré y esto que es que es esto esto es insano esto es insano ok al parecer estas cosas son chat points así que no me quede no me quede mierda vamos yolo 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 chat point chat point perdito chat point y vamos 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 aquí ya no hay más chat points así que solo queda esperarlo mierda como quieren que pase eso vamos 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 que no te pegue nada que no te pegue nada vamos vamos cuadrito infernal mierda como se hace esto como se pasa a ver me quedo ahí mierda la sofia de juego a ver ahí 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 señor star no me quiero ir maldita sea a ver aquí ahí estoy seguro creo que sea ahora no 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 ahora no tan cerca pero tan lejos ojo vamos eso 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 vamos maldita sea yolo a ver ahí ahora tampoco 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 nivel completado muerto nivel 6 y esto podría ser el fin del hombre dañar quieren que haga aquí hola esto me va a sacar de aquí mejor quito la bolita de ahí dije mejor quito la bolita de ahí gracias a ver a ver a ver a ver a ver no casi no mierda mierda a ver 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 no casi a ver a ver a ver esto es con paciencia mi hijo esto es con paciencia eso 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 que va sofia que va sofia de juego que mierda de juego que mierda de juego eso eso con calma Con tranquilidad, con paciencia Con poder, con mucho poder ¡Ah! ¡Qué vas, Sofía! ¡Qué vas, Sofía! Hasta ahí es lo máximo que puedo llegar ¡Qué asco! ¡Ah, qué asco! Por mi nariz también, estoy moqueando mucho No querían saber eso, pero de todas formas lo dije ¡Ah! ¡Ah! ¡Jesucristo en la tarea! ¡Hame fuerza! A ver, vamos Tú puedes Tú puedes ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! Solo quiero llegar al jodido Chetpoint ¡Jodido Chetpoint! ¡Jodido Chetpoint! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo! 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 Chetpoint ¡Eso! ¿Y aquí cómo quieren que haga esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Goku? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Es... Bueno El momento... Es hora de que llegue el OP Solo se puede pasar esto con el OP Así que hagamos tributo al nombre de mi jodido canal Y hagamos esta... ¡Pasofia! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ok, Chetpoint Y ahora hay que agarrar esas bolitas amarillas ¿Cómo? No tengo idea Pero hay que hacerlo Y ahora Bajar, bajar ¡Bajar! Ok, y otra vez aquí Esta vez no me tomó tanto tiempo Odio estar... ¡No! Solo quiero pasar este nivel Si paso este nivel Seré el hombre más feliz del mundo Seré el más feliz Así que solo... Quiero hacer este... Chetpoint 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 con Chetumadre Chetpoint Vamos, 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 vamos Otro Chetpoint Aquí vienen las partes Las bolitas amarillas Que son... Tan Vaso Mienta ¡No! Gracias Vamos Baja, 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 baja Solo quiero pasar este nivel Solo quiero pasar este... Y esto Ahí está Vamos Una bolita amarilla Otra bolita amarilla ¡No! Chetpoint Vamos Vamos Eso, eso, eso Tú puedes Tú puedes Bolita infernal Cuadrito infernal Tú puedes Tú puedes Tú puedes Otro Chetpoint Que no sirve nada Porque las bolitas amarillas ¡No! ¡No! Este juego es de paciencia Este juego de mis cojones Es de paciencia Eso que yo quiero Que mis videos sean Para todas las edades Pero este juego Me saca de quicio Vamos Vamos Ahí está Ahora Ahora ¡No! Lo odio ¿Sabes qué? No voy a agarrar ese Chetpoint Asumo que ese Chetpoint Es el que me devuelve Así que No voy a agarrarlo Para no tener que retroceder tanto Y que no voy a agarrarlo Para que no me retroceda tanto Diarrea mental Diarrea mental Diarrea mental Diarrea mental Este juego es una diarrea mental Es un asco Es un asco Un asco Un asco Lo odio con toda mi alma Mi ser Mi autoestima ¡Ah! ¡Ay! Yo sé que puedo Yo sé que ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? Este juego es una mierda Es una diarrea mental Muy, muy grande Ok Chetpoint Otra vez Ahora baja No, no se trae No importa, no importa No me regresaron al inicio Así que no me quejo No tengo que quejarme No me regresaron al inicio Vamos Vamos Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo podía Yo puedo Seguir Con esta Va Sofía ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! De juego Creo que ya sé Que hay que hacer Para no arriesgarme tanto Bueno Me arriesgo harto Pero tampoco Tanto como Eso, 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 eso ¡Regresar! Eso Ahora, si hice esto una vez Lo puedo hacer dos veces, ¿no? Vamos 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 ¡Lo haces! Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Ay, al fin Ay, bueno Y nada chicos Espero que les haya gustado mucho este video Que le den like Por favor Y nos vamos al próximo episodio Que espero que sea pronto En realidad no No quiero que sea pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!